hola les amamos apasionistas que tal como están espero que estén muy bien yo soy es y manu vamos a hablar de la interna a ver seguimos en cuarentena y yo de especial uso mucho la internet pero resulta que el internet está muy lento estos días dios que está muy lento hoy dios así que a raíz de eso decidí hacer este vídeo como es el internet de mi país hermoso país bolivia es un asco bien aquí en un pequeño paréntesis el internet de bolivia antes y con la cuarentena antes el internet era lento y pues ahora pero hoy el internet de bolivia siempre ha ido cambiando constantemente si eran esas personas del barrio que iban a los internets bueno café internet que había en la esquina de la casa o del barrio o de la casera posiblemente te diste cuenta de cómo ha cambiado las cosas antes de la cuarentena yo estaba caminando por ahí me di cuenta que los internets no son como antes como por ejemplo antes cuando ibas a los internets era un nido de maleantes y no quiero ofender a nadie de verdad entrabas bueno en mi caso créeme que todos los maleantes que estaban caminando por mi barrio estaban en el mismo internet es que el internet de sus tiempos era lo más lento que tortuga o besa en la luna con obesidad extra o sea que me ponía a jugar juegos como tarzan y ya está porque el internet era un asco y pues no la computadora todas las computadoras tenían virus y el equipo no era el más bueno en si a mi de ahora por dios como rayos funcionaba eso ya que estos días bueno antes de la cuarentena estuve caminando y pues se ubican a la computadora que tiene el rubius que tiene todos los youtubers excepto yo porque soy pobre todos los malditos internets lo tienen todos no es broma antes veías pandilleros ahora ves niños pequeños jugando fortnite en una pantalla curva con un teclado que brilla y una silla gay que chinga es impresionante como han cambiado las cosas antes jugabas tarzan con lag ahora se juega fortnite a mil fps por segundo no se como es eso antes tenias computadoras de piedra ahora tienes computadoras de la nasa en los internets café e internets ahora vamos a hablar de cuanto cuesta jugar en esas cosas la verdad es que antes yo jugaba por dos pesitos dos bolillanos una hora entera y a veces una hora y quince minutos porque no se creo que era cuate del que atendí pero ahora obviamente el precio subio osea tienen computadoras de la nasa pero me sorprendio cuando fui a preguntar el precio no es tan caro es tres pesitos y ya lo vale lo vale juegos de ahora son como que ahhh juegos de antes no eran asi me emocionaba mucho cuando jugaba a hercules like si jugaste a hercules y pues eso espero que el internet de mi pais mejore un monton son curiosos y espero algun dia tener esa computadora de la nasa que tienen todos antes de terminar este video voy a mandar saluditos a la persona que compartio la publicacion que hice en facebook y la persona es es aú muchas gracias a esaú por compartir el video en serio es mi vecino en realidad osea el literal esta aqui al lado y pues bueno muchas gracias por compartir el video y pues si quieres que te salude en el siguiente video solo ve a la imagen de facebook que es esta la que aparece aqui en pantalla en mi cara y pues comparte las publicaciones que hago bueno referirse al ultimo video ok que hago ok hice o como es solo comparte y ya esta te ganas un saludo espero que muy pronto mejore el internet de mi pais quiero esa computadora de la nasa en serio los videos y gameplays que haria con esas computadoras y recuerda suscribirte porque muchas gracias por los 771 suscriptores ya estamos llegando los 1000 y wow espero que te guste este pequeño fondo porque voy a mejorarlo un poco mas un poco mas y pues nada chao chao uuuu aaaah pues internet mejórate